Cuando ganamos unas elecciones, ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder, porque el poder está en otro lado. Y ahí nos ayuda Gramsci a explicarnos que la derecha, cuando está en el gobierno, utiliza el aparato del Estado, pero cuando no está en el gobierno sigue teniendo poder, porque sigue teniendo los bancos, los medios de comunicación, la diplomacia, la jerarquía de algunas iglesias.